¡Hola! Bienvenida, los saluda Rosario Aguilar Champo. Y es un gusto estar con ustedes nuevamente en su programa Simple Vista TV, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. Precisamente tenemos información también de Tuxtla Gutiérrez Chiapas en el tema de Cultura, la Secretaría de Cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Chiapas. Vamos a platicar sobre eso más adelante. Tenemos información también sobre el inicio de la cabalgata, la cabalgata del Expugán 2018 en la capital de Chihuahua. Partió de la ciudad deportiva en el centro de la ciudad, en la colonia Altavista, ciudad deportiva de Chihuahua. Y vamos también a comentarles que en esta concentración de cientos de ganaderos, familias de los ganaderos, pues de todas las edades participaron en la cabalgata Expugán 2018 al iniciar este gran evento que se desarrolla del 4 al 14 de octubre de este año. Y también estuvieron ahí, pues en el Auditorio R. Almanza, la ciudad deportiva, se concentraron decenas de ganaderos y partieron muy puntuales para llegar a la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, a la salida de la colonia Ánimas, por la salida a la ciudad de Cuauhtémoc. Ahí se concentraron para realizar un convivio, un festejo familiar. Además, recibir y dar la bienvenida a todos los ciudadanos, a los asistentes, a los visitantes. Y esa información también les vamos a compartir más adelante, sobre qué es lo que hace la Unión Ganadera Regional de Chihuahua. Pues su presidente, Federico Duarte, nos platicó al respecto. Más adelante también les presentaremos esta entrevista exclusiva para Simple Vista TV. ¿Y qué nos informan en la actual legislatura del Congreso del Estado? Pues están los diputados muy activos de los diferentes partidos políticos, están activos, están ellos realizando trabajos legislativos, se están organizando en la nueva legislatura que inició hace apenas algunas semanas y van a trabajar arduamente. Según nos dijeron en entrevista, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional del Partido Morena, el diputado Miguel Ángel Columga, fue entrevistado también para Simple Vista y nos informó cómo inició esa legislatura y qué es lo que están preparando para analizar, aprobar iniciativas como reformas. Y también nos platicó sobre los cambios que se desarrollaron recientemente, los nuevos nombramientos en las diferentes secretarías principales del Congreso del Estado de Chihuahua. Y sobre esto nos comentó, y les vamos a platicar más adelante, también las ratificaciones. Ratificaron, por supuesto, al secretario de Administración, el doctor Luis Isa. Y sobre esto vamos a comentarles más adelante con la entrevista del diputado Columga. Tenemos también más entrevistas de diputados y diputadas del Congreso del Estado de Chihuahua que vamos a ir presentando en cada uno de los programas para que ustedes conozcan por quién votaron y si ya los conocían, para que sepan realmente si tienen ganas de trabajar o no los legisladores de Chihuahua. Una forma de fortalecer la confianza entre la sociedad y las autoridades es estar al tanto y dar seguimiento a las acciones que realizan. En Chihuahua existe el ICHITAIP, la institución que se encarga de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Acércate al ICHITAIP. Visita www.ichitai.org Fue mi error, mi fantasía Si quieres ser mi amarte Mírame, no soy la misma de él Y no me arrepiento de estar Y quedarme sin nada Si bien me logras Un recinto de peluche en el Taiwán Una gánchara de res en el mar Y observo a la gente que está acompañada No siento Amarnos ¿A dónde vas? Los muertos Soñaré contigo Si puedo dormir Continuamos en La Simple Vista TV Después de ese corte comercial Recuerden que transmitimos en Canal 77 de Easy También en otros canales y otros horarios Pero en este momento estamos transmitiendo En Canal 77 de Easy En el horario de mayor audiencia Triple A Es el horario estelar que le llamamos Triple A de 7 a 8 de la noche En Canal 77 de Easy En la región de Hidalgo del Parral Pero también transmitimos en todo el estado de Chihuahua Por supuesto en la capital de Chihuahua En el municipio de Chihuahua Y otros municipios como Jiménez, Cuauhtémoc, Camargo Ciudad Juárez, Ojinaga En fin, Nuevo Casas Grandes Y otros lugares y poblaciones del estado de Chihuahua Pero también transmitimos en otros estados Como ustedes saben Transmitimos a nivel nacional En México Además a nivel internacional En redes sociales Facebook A Simple Vista TV En la región Vamos en esta ocasión A presentar La entrevista Que realizamos Hace algunos días Y como recuento informativo Porque está interesante La entrevista Y es una entrevista Exclusiva Que tal vez ustedes Algunos de ustedes Nuestros televidentes Ya observaron Y vieron Y escucharon Al presidente De la Unión Ganadera Regional De Chihuahua Federico Duarte Tal vez ya lo vieron ahí En Facebook Sin embargo No queremos dejar De compartirles esta entrevista También aquí en Canal 77 De Easy Vamos a retomar Esa información He estado trabajando A lo largo de este año Con nuevos proyectos Algunos ya terminados Y otros en proceso de Como por ejemplo Los corrales de precondicionamiento Del complejo Palomas Que se hicieron 29 corrales nuevos Con una capacidad Para aproximadamente 2000 cabezas más Hemos puesto Hemos puesto Unos paneles Solares En la parte superior De la tienda Es uno de los proyectos Con Micro Versores Más grande Que se ha hecho En el estado 220 paneles Que eso nos va a ayudar A economizar Mucho El ticket mensual De consumo De luz Hemos hecho 20 corraletas Estamos ahorita Por terminar 20 corraletas Para los productores De ganado de registro Que puedan exhibir Su ganado Ahora en Expogan Y dejarlos Permanentes Para que todo el año Tengan ahí en exposición Ganado de registro De las diferentes razas Y en cuanto a la situación De lo que es el ganado Cómo Está el mejoramiento De ganado Cuál es la situación De Chihuahua Con respecto A competencias De venta De ganado Del juzgamiento Y todo esto Pues En En Chihuahua Tenemos Varias razas Puras Y híbridas Somos Líderes En exportación De ganado A nivel nacional Somos un referente Nacional También en Calidad genética Sobre todo En las razas Que representamos Aquí en Chihuahua Como la Charolais Angus Brangus Limusín Sallers Vimaster Y Hoy por hoy El ato Ganadero Ha estado aumentando Poco a poco En los últimos 4 o 5 años Tenemos este Pequeño Obstáculo Que Hemos tenido Carencia En las lluvias Este año Que esperemos Que eso No nos vaya A detener En el aumento Del ato ganadero Y en cuanto A la relación Con el gobierno Del estado Con la secretaría De desarrollo Rural Cuáles son los Apoyos Que han recibido Cómo han destacado Si hay alguna Competencia estatal O nacional Sabemos Que han tenido El primer lugar A nivel nacional Pero ¿En qué aspecto? Pues hemos tenido Un trabajo Continuo Hay una buena Relación Cordial De trabajo De colaboración De coordinación Tanto con la Secretaría De desarrollo Rural El departamento De ganadería Y todas las dependencias Que tienen que ver Con las que tenemos Que ver En la unión ganadera Y en el sector Ganadero del estado Principalmente Para mantener El estatus ganadero Que es el Principal activo Que tenemos En la ganadería De Chihuahua Así como también La genética La situación Geográfica Que es una ventaja Al estar Con frontera Con el país Vecino De Estados Unidos Y que Ese Conjunto De 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 ventajas Si pudiera llamar Que tenemos Es lo que nos hace Tener Un Mejor Valor de venta Y que el productor Chihuahuense Tenga más dinero Por su producción Seguimos en A Simple Vista TV Informando Como siempre En Chihuahua En Chiapas En México Y más allá De sus fronteras A través del canal 77 De Easy En diferentes canales Y otros horarios También transmitimos En Facebook Twitter Youtube Como A Simple Vista TV Y en el grupo De Facebook Chihuahua A Simple Vista También en Facebook Como Rosario Aguilar Champo Vamos a comentarles Es que tenemos Tenemos una entrevista Muy importante Con el diputado Y coordinador De la fracción Del partido Morena Movimiento De regeneración Nacional Morena El diputado Miguel Ángel Colunga Del Congreso Del Estado Del Estado De Chihuahua Como bien Anunciamos Al inicio Del programa Nos platicó Sobre Cómo han iniciado Estas acciones Y actividades En la presente Legislatura Y cuáles fueron Los cambios Los nuevos nombramientos También abordó El tema Del auditor El cambio Y pues Esta Probable Irregularidad Al nombrar Al auditor En la legislatura Pasada Que no están De acuerdo E intentan Que se Vuelva A hacer Todo el esquema Para la elección O designación Del auditor Vamos a escuchar Lo que nos dijo El diputado Y coordinador De la fracción De Morena En el Congreso Del Estado El diputado Miguel Ángel Colunga Quien también habló Sobre los nombramientos Y la ratificación Del doctor Luis Issa Esta legislatura Apenas Recién iniciada Es una legislatura Donde tiene Una conformación Muy diferente A la legislatura Anterior No hay una Ninguna De los grupos Parlamentarios De los Diferentes Partidos Que componemos La legislatura Tenemos la mayoría Tenemos la mayoría Ni No tenemos La mayoría Simple Y tampoco Tenemos la mayoría Absoluta Entonces Quiere decir Que es una Legislatura Donde Forzosamente Tendremos Que dialogar Tendremos Que negociar Y tenemos Que llegar A acuerdos Y a consensos Para poder Sacar Los asuntos Que tengan Que ver En beneficio De la ciudadanía Se tendrían Que ir Consensando Efectivamente Al final De la legislatura Anterior Como Era una Legislatura Mayoritariamente Del partido Acción Nacional Pues no Tenía tanta Dificultad Para sacar Los acuerdos Entre los Acuerdos Que se destacan Al final De la legislatura Incluso Incluso Dos días Antes De que Concluyera Tenemos Tres Asuntos Uno Que fue El nombramiento Del auditor Superior Un segundo Acuerdo Que sacaron Fue el nombramiento De la fiscal Anticorrupción Y tres Este Un préstamo Para Un asunto De tratamiento De agua Entonces Nosotros En su momento Lo criticamos Lo cuestionamos Por A razón De que decíamos De cuál Era la Prisa De hacer Estos Nombramientos Sobre todo Lo del auditor Y lo del fiscal Anticorrupción Dijimos En su momento Que íbamos A revisar El procedimiento Este Y que si Había irregularidades O Fallas En el proceso Este Íbamos A Nos íbamos A ver La forma En que Estos Nombramientos Se echaran Para atrás Encontraron Irregularidades Entonces Eso Nos confirma El diputado Como Miguel Ángel Colunga No Bueno Lo que Lo que Vimos Era que Nosotros Teníamos La opción De De Meter Una Iniciativa De Inconstitucionalidad Este nombramiento Entonces El plazo Se vencía Sábado Pasado Y ahorita Actualmente Está ese Proceso O sea Hay una Una iniciativa Que metimos Once diputados Donde A la Suprema Corte De Justicia A fin De que Se revise Bien Este procedimiento Y si Es necesario Que se eche Para atrás Ese es un tema El tema Que hemos venido Tratando Últimamente Este Bueno Ha tenido que ver Con los nombramientos De las diferentes Comisiones Dentro del Congreso El día De hoy Cerramos Este proceso Con los nombramientos De los órganos técnicos Administrativos Del Congreso Donde hubo Modificaciones En las tres Secretarías Principales De Técnicas Este Hubo Nombramientos En alguno De los comités Que nos faltaba Sobre todo El comité De administración El comité De biblioteca Entonces Hoy A partir De mañana Podríamos decir Ya el Congreso Funciona Con la gente Que va a operar Los próximos tres años ¿Quiénes son Las modificaciones Técnicas Y también Díganos Los nombramientos En la Secretaría De Administración Y las otras Comisiones Bueno En el caso particular De la Secretaría De Administración Este Quien la preside El secretario Sigue siendo La misma persona El doctor Isa Sin embargo Este Se plantea Dentro de esa área Una dirección De planeación Y evaluación Que Donde Se Pondrá Una persona Capacitada A fin De que le dé Seguimiento A todo lo que es Presupuesto A todo lo que es Gasto Dentro de Esa Secretaría Y que vea Todo lo que es Este El tema De evaluación Del desempeño De los diputados ¿Quiénes son Los que integran La comité De planeación? Pues bueno Nosotros vamos a proponer Morena Este va a proponer A la persona Es algo Que nosotros Lo planteamos Y se aceptó Entonces estamos Por hacer este Nombramiento Que estaría dentro De esta Secretaría De Administración Una forma De fortalecer La confianza Entre la sociedad Y las autoridades Es estar al tanto Y dar seguimiento A las acciones Que realizan En Chihuahua Existe Lichitaip La institución Que se encarga De verificar De manera Permanente Que cualquier Instancia Pública Difunda Toda aquella Información Que por ley Debe de dar A conocer A todos Los ciudadanos Acércate Visita www.ichitaip.org Fue mi error Mi fantasía Si quieres ser Mi amante Mírame No soy la misma De al Y no me arrepiento De dar Y quedarme Sin nada Si bien De lograr Un recinto De peluche De Taiwán Una gran cara De res en el mar Y observo A la gente Que está Acompañada Lo siento Amarnos ¿A dónde vas? Los muertos Soñaré Contigo Si puedo dormir En la Simple Vista TV En Canal 77 De Easy También Vamos a transmitir Una entrevista Que realizamos Con la diputada De Buen Viento Ciudadano Quien nos platicó Sobre los trabajos Que realiza Y nos dijo Que es primera vez Que participa En política Ella es abogada Pero que mejor Que ustedes escuchen Todo lo que nos informó En esta entrevista Que traemos Para que los ciudadanos Estén realmente Enterados De lo que Ocurre en el Congreso Del Estado de Chihuahua Y qué es lo que están haciendo Qué es lo que están preparando Para Realizar Y presentar Iniciativas Reformas Aprobar leyes Vamos a escuchar A la diputada De Movimiento Ciudadano Bueno pues Primeramente Buenas tardes Rosario Por esta entrevista Un saludo Al auditorio De Chihuahua Simple Vista Estamos aquí En el piso 13 Del Congreso Del Estado Muy contentos De representar A la bancada De Movimiento Ciudadano Con muchos proyectos Con mucho entusiasmo Me tocó En lo personal Presidir En la Comisión De Asuntos Indígenas Vengo representando A 13 municipios Del Distrito 13 Los 13 son Están ubicados En su mayoría En el área Serrana Representamos A Temozachic A Matachic A Guerrero A Bocoina A Ocampo A Bachíniva A Maguarichi A Chinipas A Moris A Ocampo Y Uruachi Creo No se me No haya omitido Alguno Son importantes Municipios Con muchas necesidades Llegamos a este A este lugar Del Congreso Por mayoría Y bueno Pues están Esperándonos Esos municipios Le comentaba Ahorita Pues con los Esperando a que Regrese El Diputado Pero no Que regrese Con las manos Vacías Con resultados Con resultados Con proyectos Con gestiones El hecho De representar Asuntos indígenas Pues bueno Es un gran compromiso Estos municipios Tienen Una población Indígena Alta Y pues no nada más Soy diputada De 13 municipios Sabemos que el diputado Pues es Representante De todo el estado Y hay Otras áreas Que no corresponden A mi distrito Otros municipios Pues que también Tienen Mucha población Indígena Entonces También me tocó Estar en la comisión De justicia Soy secretaria De esa comisión Y también Voy a estar Como vocal En presupuesto En fiscalización En fiscalización Y en juventud Y niñez Entonces preside Asuntos indígenas Asuntos indígenas Así es Y las demás Son Y justicia Es secretaria Y las demás comisiones Es como vocal Ah muy bien Presentamos Dentro de justicia Pues una iniciativa De ley Donde se pretende Pues hacer una Armonización De la pena En el código penal Se establece El delito De homicidio Simple Y tiene una pena Mínima De 12 años Se presentó La iniciativa En el que El homicidio agravado Por razón de parentesco Tenga una penalidad Más alta Pues actualmente Tiene una penalidad Más baja Que el homicidio Simple Este Por lo cual Nos resulta lógico Que sea una pena Más alta Este Un homicidio Simple A alguien Que prive De la vida A una persona Vaya por razón De parentesco Y en ese aspecto De la legislatura Que están iniciando Usted dice Que ya presentaron Esta iniciativa Esta reforma Sin embargo ¿Cuáles son Otras situaciones Que ha encontrado O que han observado Que se hayan Rezagado De la anterior Legislatura Y que Crea conveniente Que se vuelvan a impulsar O retomar Para que no queden En el congelador Así es Bueno A través de Movimiento Ciudadano Nuestro diputado Anterior de la bancada El diputado Miguel Vallejo Lozano Presentó Una iniciativa La cual Se quedó en congelador Y la hemos rescatado Respecto Al tema De la adopción Que Tenemos Un alto Índice De niños Sabemos que En Casa Cuna Están los niños De 0 a 5 años De 5 años en adelante Pasan a un albergue Y que los procesos De adopción Son muy tardados Y en muchos casos Pierden La posibilidad Los menores De ser incorporados A un hogar Queremos que sea Un trámite Más rápido Que no sea Tan burocrático Y estamos Sobre todo En un requisito Que se pide Que es un acta De idoneidad Que le corresponde A los padres Adoptivos Acreditable al juez Pues que son Personas que están Listos para recibir A un niño Queremos que esta Carta de idoneidad Funcione de manera Más rápida Para que el niño Vaya Yo soy mamá De familia Yo sé que Cada minuto Cuenta Al lado De los hijos Y que los padres Adoptivos Quisieran tener Obviamente Esa oportunidad Esa posibilidad De criar De dirigir Y de darle amor A un niño Entonces Estamos trabajando Para que estos trámites Sean más rápido Es algo en lo que Se pretende Continuar Trabajando La Reina Roja El viaje Al Chivalvá Vamos a presentarles Este Gran evento Esta exposición A través De este video Que nos han enviado Nuestros compañeros De A Simple Vista TV En Chiapas Nuestro compañero José Luis Del Río Nos envió Y nos compartió Esta información Desde Tuxla Gutiérrez Chiapas Una información Muy interesante Porque esta exposición Que se presenta En el Museo Del Estado De Chiapas En la capital Chiapaneca En Tuxla Gutiérrez Chiapas En el Museo Chiapaneco Está la exposición De la Reina Roja Un viaje A Chivalvá A Chivalvá Vamos a verlo Ya visitaron La exposición temporal La Reina Roja El viaje Al Chivalvá Pues estuvo muy bonita Y padre Y padre Entrada libre Entrada libre Todo el Estado El Estado De Chihuahua En las principales ciudades También nos pueden ver Y en las poblaciones Pequeñas Vamos a Ciudad Juárez Cuauhtémoc Jiménez Camargo Nuevo Casas Grandes Ojinaga En fin En diferentes municipios Del Estado Estamos transmitiendo También Y vamos A visitarlos Próximamente Porque uno De los Principales objetivos Del programa Es estar cerca De usted De nuestros Televidentes En vivo Y en directo Y es por eso Que visitaremos Y haremos recorridos A diferentes Poblaciones Del Estado De Chihuahua Y también A diferentes Entidades Del país Mexicano Nuestro México Amado Vamos a visitar Otros estados Y transmitiendo Como siempre En Chihuahua En Chiapas En México Y más allá De sus fronteras A Simple Vista TV La información Que no se vende Ni se oculta Los esperamos Próximamente Gracias Una forma De fortalecer La confianza Entre la sociedad Y las autoridades Es estar al tanto Y dar seguimiento A las acciones Que realizan En Chihuahua Existe El ICHITAIP La institución Que se encarga De verificar De manera permanente Que cualquier instancia Pública Difunda toda Aquella información Que por ley Debe de dar A conocer A todos los ciudadanos Acércate A ICHITAIP Visita www.ichitai.org Fue mi error Mi fantasía Si quieres ser Mi amante Mírame No soy la misma de él Y no me arrepiento De estar Y quedarme Sin nada Si bien me lograste Un recinto de peluche De Taiwán Una gana de res En el mar Y observo A la gente Que está Acompañada Al viento Amarnos ¿A dónde vas? Los muertos Soñaré contigo Si puedo No doy Me